Ese criminal se llevó la mitad de mi vida, me ha dañado, ya yo no soy la misma, me río, pero ya no es igual, todo, ya el sufrimiento queda, estoy, mejor dicho, acabada. Va el man, mensajerías y domicilios, teléfono 581-5016, whatsapp 302-277-07, va el man. La madre de una de las víctimas del monstruo de Tenerife pidió a la justicia colombiana una mayor sentencia por los crímenes que este asesino en serie cometió. No duermo, no es igual, despierto, recuerdo mi hijo que ya tuviera hoy en día 31 años y mis condiciones de vida fueran otras con él porque él pensaba muy bien, mi hijo, mami, yo te voy a dar una casa, mami, te voy a comprar esto, cuando yo trabaje, mira, vamos a cambiar la forma de vivir. Y ese, yo no duermo, ese hombre acabó con mi vida, con todas las madres que ese hombre se llevó a nuestros hijos. Yo lo único que le pido a la justicia es que le dé la máxima condena, que le dé la máxima condena, que se pellizquen, que hagan justicia, en nombre de todas las madres se lo pido. A pesar que han transcurrido ocho tormentosos años del cruel asesinato de su hijo, Miladis María Carpio Payares recuerda el momento en que Ricardo Alfonso Jacome Carpio desapareció en compañía de Luis Gregorio Ramírez Maestre, conocido como el monstruo de Tenerife, y casi un mes después fue hallado muerto en avanzado estado de descomposición, en un lote baldío atado a un árbol en el corrimiento de Río Seco al norte de Valledupar. El asesino en serie, sindicado de múltiples crímenes, se ganaba la confianza de sus víctimas, quienes se desempeñaban como mototaxistas para luego con engaños llevar a cabo la ejecución de sus muertes. Desafortunadamente se encontró con ese hombre maligno, que yo digo que ese hombre no tiene corazón, si no tienes una piedra o quién sabe qué será lo que tiene en esa cabeza, de Luis Gregorio Ramírez, de ese monstruo, porque es un monstruo asesino en serie. Lo hizo amigo de él, tanto fue que lo hizo amigo de él, que lo extorsionaba para que le hiciera las carreras, porque le daba plata, le daba más de lo que era. Usted sabe que un niño a esa edad desempleado, por favor, lógico que le iba a llamar la atención la plata, porque él se fue y le daba, quién sabe, 20 mil por la carrera que le hacía, lo iba endulzando, lo endulzó, lo hizo amigo de él, pero nadie pensó que iba a cometer su fechoría con mi hijo. El 28 de marzo del 2011 fue la última vez que la ama de casa vio con vida al mayor de sus tres hijos, y cuando se marchó de su vivienda ubicada en el barrio Villaluz de esta capital, jamás se imaginó que el extraño sujeto que lo acompañaba sería el mismo que mató a decenas de mototaxistas en similares circunstancias en el departamento del Cesar y en otras regiones del país. Fueron en total 23 días de incertidumbre. Los malos pensamientos se apoderaron de la aflígida madre, quien a diario le imploraba al Altísimo para que se le hiciera el milagro y tener pistas del paradero de su hijo desaparecido. Le pedí tanto a mi Dios que me le arrodillé todos los días, yo no dormía, no dormía, y llora que llora, pero un día me dije, uy, va a ser el día que va a aparecer mi hijo, el día de mi cumpleaños va a aparecer mi hijo, voy a irme para la iglesia. Allá me arrodillé, me revolqué y le pedí a Dios con tanto, con tanta, como que te digo yo, con tanta fe, sí, con tanta fe le pedí a mi Dios que me devolviera a mi hijo, fuera como fuera que me lo devolviera, sí. Al día siguiente a las 6 de la mañana me llamaron a los 20 días. ¿Qué día fue eso? Eso fue el 20, el 21, el 20 de abril, 20 de abril, 20 de abril de 2011. ¿La llamaron a las autoridades? Sí, me llamó el señor de allá de Pueblo, de Río Seco, el señor, el comisario de allá de Pueblo, de Río Seco me dijo que había encontrado un niño con las características del hijo mío, y dije, ah, bueno, yo no supe a dónde quedé, ya a mí cuando me dijeron que no me avisaron, ya yo sabía. Cogí una moto, me fui para allá, no me dejaron llegar. Me muestran una foto de él, después que le tomaron la foto, yo dije que no era, pero sí sabía, sí sabía que era mi hijo, sí sabía. He hallado por allá, amarrado en un árbol de esos que le dicen a un trupillo, de esos lo encontraron amarrado, ya fue todo el CTI, todo, la fiscalía, todo eso. ¿Tenía la misma ropa con que desapareció? La misma ropa con que se... No lo vi, no me lo dejaron ver, ¿para qué le voy a echar mentiras? No me lo dejaron ver. Porque en el estado de composición que estaba, yo me volví mejor dicho de todo ese día, que fue por la asfixia mecánica. El monstruo de Tenerife, preso en la cárcel de alta y mediana seguridad, La Tramacúa, asesinaba a los mototaxistas para hurtarle sus vehículos. Se hacía pasar como pasajero, les solicitaba el servicio a sus posibles víctimas, a quienes persuadía mediante engaños para que los transportara hasta las zonas rurales. Una vez se encontraban lejos del casco urbano y en complicidad con la naturaleza, llevaba a cabo su macabro plan. Los torturaba y los amarraba a un árbol, dejándolos abandonados, hasta morir en ese sitio donde no podían ser auxiliados. Al interrogarle sobre lo que opinaba sobre la sentencia de 20 años que recibirá el verdugo de su hijo y por la muerte de Carlos Alberto Ramírez Algarahín y Jesús David Montero Rebolledo, mañana en la audiencia de lectura de fallo, luego que el monstruo de Tenerife o conocido también como el monstruo de la soga, aceptara su responsabilidad en este crimen y en otros dos más, manifestó. No estoy de acuerdo con esa condena, porque de todas maneras, él es un asesino en serie y la máxima condena de ese tipo merece de 60 años. Esa es la máxima condena. Que aquí no sé por qué no hacen esa justicia. No condenan a la persona de una vez y su hijo mató como, mejor dicho, ese tipo fue un asesino en serie. Oye, ¿qué le pide usted la justicia? Que yo hablo por el caso de mi hijo, que se haga la máxima condena que son de 60 años. Ese es lo que yo le pido a mi hijo. Y otra cosa es que quiero limpiar mi nombre, quiero limpiar el nombre de mi hijo, que él no era ningún delincuente, él era un hombre de casa, un niño de bien. No, 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 él no mató a ninguno que dice que estaba limpiando la sociedad porque eran unos delincuentes. No, mi hijo no era ninguna clase de eso. Mi hijo era un niño de casa, sano, y él lo que mató fue a puros muchachos de bien. Él no mató a ningunos delincuentes. Todos los que yo conozco, todos los que yo conozco son muchachos de bien. El pasado 12 de febrero, en la audiencia de verificación de preacuerdo celebrada en el Palacio de Justicia de Bellupar, el juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento avaló el preacuerdo realizado entre Ramírez Maestri y la Fiscalía. El monstruo de Tenerife aceptó que mató a los mototaxistas en complicidad con otras personas. Además, es de anotar que actualmente purga una condena de 34 años por el asesinato del mototaxista John Jairo Amador en hechos ocurridos en el municipio que hace honor a su apelativo Tenerife Magdalena.